Ya podemos empezar. Entonces, bueno, buenas tardes a todos, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El Centro de Mercadeo de Marketing Zone les da la bienvenida al Foro de Estrategias de Marketing Digital para el 2021, que va a contar con la intervención de Daniela Blanco. Ya varios lo conocen. Ella es asesora y productora de contenido digital y es creadora de showroom. Pues le solicitamos que escriban, pueden ir a lo largo de la charla escribiendo las preguntas en el chat y ya al final de la conferencia Daniela va a tener un espacio para contestarlas. Entonces, pues nada, recibimos a Daniela con un caluroso saludo y pues vamos, ya paso a tu presentación, Dani. Ok, muchas gracias por tu inicio. Bueno, primero gracias a todas por darnos este espaciocito de relajo, de tomarnos un cafecito, la que quiera parar, irse a comer un dulce, un café, lo que sea. Haga de cuenta que estamos charlando de frente, ya que no podemos, pues disfrutémoslo de esta manera virtual. Este espacio es un espacio que se abrió para dar como, bueno, aprovechando que estamos todavía en el segundo mes del año, como un inicio a como las macro tendencias. Algunas de ellas no puse todas porque no todas aplican para redes sociales, ¿verdad? Entonces puse las que más aplican para redes sociales para que ustedes tengan como un plano general de cómo pueden ir direccionando su contenido y sus estrategias a lo largo del año. Ay, me gusta todo súper charladito. Entonces, si a alguna se le ocurre alguna pregunta en específico del tema que estamos hablando, puede prender el micrófono y hacerla. Si es sobre otro tema, lo hace al final. Digamos que el objetivo de esta charla es como un Q&A, que es como un preguntas y respuestas un poco más privado que un en vivo, por decirlo así. Entonces, me pueden exprimir todo lo que quieran. Al final me pueden hacer preguntas sobre contenido, sobre Instagram, sobre fotografía, sobre diagrama, lo que les ocurra que ustedes digan, no podía aclarar esto con Google, pues le dicen a Daniela. Y si Daniela sabe, pues se los responderé. ¿Listo? Vamos a empezar con esta vaina. El primer punto a tocar es la parte de video. Digamos que esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde hace rato, pero hay ciertas pautas importantes para tocar para el 2021. Empezando que ya tenemos que dejar de un lado decir que vamos a hacer un video de un minuto o un video de 15 segundos, sino que vamos a ponerle como nombre estrategia de minuto y estrategia de 15 segundos, ¿ya? Tenemos 15 segundos y un minuto para mostrar nuestra estrategia comercial, nuestra estrategia de fidelización o nuestra estrategia de marca, como tal, mostrando nuestra ciencia de marca, ¿listo? Entonces, no es solamente hacer un video por hacerlo, sino como ponerle un objetivo A y darle una duración de un minuto a 15 segundos, ¿listo? En el video también se vienen mucho lo que son subtítulos. Entonces, resulta y acontece, no sé si a alguien de ustedes les pasó que en Instagram da la opción como de que uno parece que estuviera escribiendo el título que está diciendo. Primero, Instagram antes no le tiraba tanto al texto, empezó como una red social muy visual, muy de fotos. Luego empezó a migrar al video y ahora está migrando a los subtítulos porque resulta que descubrió que casi que el 80% de las personas no escuchan siempre las historias con sonido porque, un ejemplo, están en el trabajo, están en la universidad, entonces les dio por curosear en el celular, están en una charla virtual y les dio por mirar el celular y no lo pueden hacer en sonido, cualquier ese tipo de cosas. Entonces, por eso empezaron a incluir más texto. Y además, porque también estaban excluyendo a una población que es la población sordomuda. O sea, no podemos, digamos, suponer que todo el mundo entiende lo que nuestros labios están diciendo. Entonces, ellos han lanzado varias pruebas. No a todos nos aparece todo al mismo tiempo. Por ejemplo, no sé si de pronto alguna alcanzó a ver en mis historias que yo subí un video y subía como la frase y parecía que la estuviera tapeando. Y me dijeron, Dani, ¿qué aplicación usaste? Yo no, eso es Instagram. Instagram me la actualizó y ahora me lo quitó. Me lo quitó, pero me agregó más letras. Entonces, como que me quitó algo y me dio otra cosa, pero igual me gustaba más el anterior. Siento que de pronto lo utilicé nada más una o dos veces y por eso Instagram me lo retiró de nuevo. Sin embargo, estos son pruebas pilotos que ellos lanzan, ¿listo? Para ver qué tan preparado está el público. Y si no está tan preparado, es decir, lo vuelven y lo lanzan dentro de dos, tres meses, ¿listo? Los quitan y los ponen todo el tiempo. La adaptación de formatos, esto es algo que sí se viene hablando desde el 2020, que es si usted va a subir un IGTV, súbalo en formato vertical, no lo suba en horizontal. Traten de no reciclar el contenido de YouTube en IGTV tal cual, sino que adaptarlo a los formatos de cada plataforma. ¿Listo? Y en la parte de Reels, resulta que ya no se puede reciclar. Al inicio, como los Reels fueron como una prueba piloto, pues yo incluso fui de las que mi perfil personal cogía lo de TikTok y lo subía. Y ya hace como iniciando el año en Colombia, empezaron a castigar los que tienen la marca de agua de TikTok porque resulta que Instagram tiene lector de imagen. ¿A qué me refiero con esto? ¿No les ha pasado que cuando ustedes escriben en sus historias la palabra COVID o alguien sube una historia con palabra COVID, abajo les aparece como un texto, como una nubecita que dice, para más información del COVID-19, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, es porque Instagram reconoce las imágenes, o sea, llegó a ese nivel. Entonces, él ya puede reconocer la marca de agua de cualquier otra aplicación. Y también el sonido. Bueno, traten de usar el sonido que ya tiene Instagram. No lo metan directamente desde la aplicación, como que lo descargaron y lo pusieron, no. Úsenlo para la edición, pero a la hora de subirlo, búsquenla en Instagram porque además funciona tal cual como los hashtags. Si tú entras a la canción, pues visibiliza todo el contenido que está bajo esa canción. Entonces, ya saben, lo reciclen y usen la música directamente desde Instagram en tanto a video. Ahora vamos a pasar al story doing. Esto me causa curiosidad. No sé si alguien ha escuchado este término. Es válido si como que me digan, no, Dani, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? A Susana le voy a responder de una vez, ya que tiene que ver con lo que estoy hablando. Y es que supuestamente sí es mejor hacerlo desde la aplicación de Reels, pero, por ejemplo, yo siento que a Instagram nos castiga, pero tampoco nos da herramientas porque todavía le falta muchísimo para llegar a hacer como las herramientas que te da TikTok. Por ejemplo, yo todavía no tengo habilitado poner el texto por tiempos, sino que me lo pone en todo el reel. ¿Sí? Hay gente que ya lo tiene habilitado, yo no, por ejemplo. Entonces, a mí sí o sí, el texto me toca buscar una letra similar a la que esté en Instagram, pero me toca ponerlo por fuera. ¿Listo? ¿No he escuchado sobre el storytelling? Bueno. ¿Y han escuchado sobre el storytelling? De pronto, ese es más o nada, es como más tendencia. Bueno. Ay, sí, el storytelling en todo el mundo, ¿no? El arte de contar historias. Más o menos. Bueno, el storytelling es el arte de contar historias. Básicamente, es como las marcas compartimos nuestro sentido, nuestro valor, nuestro propósito por medio de historias, ¿verdad? El storytelling es el siguiente paso del storytelling, ¿ya? El storytelling cuenta la historia y el storytelling es, bueno, ya habló, listo, ahora la quiero ver accionando. Básicamente, las marcas pasan a un segundo plano y el enfoque es nuestros usuarios, nuestros clientes, ¿ya? Cómo desde nuestros clientes están mostrando nuestros productos. Esto es algo que ya existía, pero no le habían puesto un nombre, que es básicamente lograr que tú vendas un producto y la gente lo comparta por iniciativa propia. No por pagarle al influencer, no por pagarle al creador del contenido, no, sino porque le gustó la experiencia y compartió eso. Ya hay marcas que lo están haciendo, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una de ellas, les voy a compartir un ejemplo que me gustó demasiado y es un video. Ustedes saben que digamos que Coca-Cola comparte, o sea, como que su principal vertical de marca, base de marca, como le quieran llamar, es la familia compartir los amigos, ¿verdad? Tú te puedes tomar una Coca-Cola sola, pero no es que Coca-Cola lo guste para hacer su contenido, ¿no? Coca-Cola siempre usa contenido en familia y con amigos. Entonces, Coca-Cola creó como un dispensador de Coca-Cola gigante, altísimo, y tenía un 2x1. Entonces, para tú poder acceder a ese 2x1, tenías que participar con un amigo porque tu amigo te tenía que hacer como zancadilla, como alzarte el piecito para tú poder alcanzar y meter la moneda. Ya, entonces, pasaron de contar la historia por medio de comerciales con familias felices a hacer que la gente participara para sentirse parte de lo que es la vertical de la marca. Dani, nosotros no somos Coca-Cola, o sea, olvidar del capital de Coca-Cola, ¿cómo lo hacemos nosotros? Chicas, cuando hablamos del producto, lo hacemos por medio de un empaque y una experiencia de compra. Ya, que por ejemplo, a Daniela le llegó este marcador empacado espectacular y a Daniela le dijo, no, qué detalle, fina coquetería, te voy a mostrar eso porque de verdad me sorprendió. Entonces, lo comparten en sus historias, ¿ya? Esto es básicamente contenido hecho por clientes, no que están en la charla de Daniela, entonces les dio por subir una historia etiquetando a Daniela por si quieren, esa es la historia de David, ¿listo? Como para ponerles un ejemplo más realista. Entonces, para Vane, que me dijo, uf, Dani, eso ha sido un reto, entonces ya saben que por medio de la experiencia de compra lo pueden hacer o el servicio al cliente, vuélvanse los parceros pues de sus clientes como tal. Este es el siguiente, obviamente, no dejen de lado el storytelling, ¿no? El storytelling es el primer paso para difundir como tus valores de marca y el story doing es para reafirmar tus valores de marca. ¿Listo? Tú puedes decir en el storytelling que eres una marca súper detallista, pero cuando una, un ejemplo, en el storytelling tú subiste pues un videíto empacando tu producto espectacular, pero el story doing es cuando ya el usuario sube el video desempacándolo cuando le llegó a su casa. ¿Listo? Dani, ahí están preguntando que cómo los motivamos a ellos. Ok, como les estaba diciendo, una forma de motivarlos no es diciéndoles, enviándoles, enviándoles, por ejemplo, un mensaje directo, diciéndoles que les compartan ese contenido, no, sino por medio de despertar sentimientos. ¿Cómo despertar sentimientos? Por medio de la experiencia de compra, un buen empaque. O sea, digamos que cuando hablamos de venta digital, hablamos de un buen empaque. Cuando hablamos de una tienda física, chicos, si hay alguien presente que tenga una tienda física, porque en realidad pues no lo sé y puede que pase, es por medio del lugar. Antes era, ay no, que el servicio al cliente, el servicio al cliente, bueno, ya no es una opción, es un deber. Pero si tú haces tu lugar o tu local Instagramiable, Instagramiable, ¿qué es? Que la gente llegue y diga, no, que este asiento tan espectacular, vení y tómame una foto acá, que la quiero subir a mi perfil. Entonces, ya ahí estás haciendo story doing desde el punto físico. ¿Listo? En servicios, digamos que yo soy de un servicio y realmente el story, dime qué tipo de servicio, por ejemplo, para yo poderte dar como una respuesta más concreta. Porque si yo lo doy con el ejemplo de mi marca, pues para mí es fácil. En cambio, si lo haces con, ah, bueno, un servicio como los míos. Ok, servicios legales, por mi ejemplo. Bueno, voy a poner el primer ante servicios legales antes que el mío. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un karma con las empresas de telefonía. Claro, digo, o sea, a mí siempre me pasa algún cacharro con los servicios de la casa. O sea, me ha pasado de todo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, algún caso de éxito que hayas tenido, o estoy dando específicamente ejemplo, en ese caso, que alguien lo quiera compartir. ¿Listo? Como que, bueno, les quiero contar qué me pasó este problema con esta empresa. La verdad, no sabía cómo actuar y esta persona me prestó asesoría. Los invito como que por medio de la indignación, ¿ya? Básicamente, cuando una persona está indignada, comparte su experiencia de la persona que lo hizo sentirse seguro y que no estaba siendo pasada por encima, ¿ya? En la parte legal. ¿Qué pasa con el story doing en la parte legal? Además, no es tanto visible, o sea, no es digital, es el voz a voz. ¿Listo? Si me hice entender en esa parte, el story doing no siempre es visible a nivel digital, depende mucho del servicio. ¿Ok? En mi empresa en ropa, bueno, en ropa, toda la parte de empaque, toda la parte sorpresa. No, que yo pedí una blusa y me llevo unas pinzas con la blusa o unos aretes con la blusa. Eso es espectacular. No lo esperaba, no me lo dijeron, no me avisaron, hasta hablé diciendo como que ¿ves? ¿será que se equivocaron? No, es un regalo de la marca. Ay, no, adivina, muchísimas gracias. Eso a mí me pasó con una marca que se llama Luz Propia. Me encantó el detalle, o sea, de verdad me pareció súper chévere y lo pueden aplicar aparte del empaque como tal. No, el story doing para un hotel es súper fácil, o sea, en el sentido de que normalmente toda la gente que viaja comparte, ¿no? Estoy aquí en San Andrés, estoy aquí en Santa Marta, entonces, por ejemplo, el story doing de un hotel en el servicio, les voy a contar una experiencia propia que tuve este fin de semana. Tuve la oportunidad de viajar a un lugar que se llamaba Isla Palma y más que el lugar, o sea, la isla era muy linda, pero la gente que nos atendió era espectacular, o sea, de que nos hicimos súper parceros y el último día no teníamos almuerzo y el man del restaurante nos pasó un pan escondido así como súper tierno y eso, o sea, yo les recomiendo ese lugar a ojo cerrado, pero normalmente para hoteles es muy fácil porque todo el mundo comparte cuando está viajando, entonces, te recomiendo que asesores a tus clientes o si tú eres la dueña del hotel, hagas un lugar muy Instagramiable, todo lo que sea atención en punto físico, tengan presentes un lugar Instagramiable, ¿qué es un lugar Instagramiable? Un lugar donde la gente pueda hacer contenido, donde diga, uff, yo me quiero tomar una foto ahí, porque es tan espectacular esa silla, ¿si me hago entender? Bueno, ahorita vamos con el audio es el futuro, ¿listo? El audio es el futuro básicamente nos dice que hay otras plataformas entrando a competir con Instagram, bueno, con Instagram, entrando a competir dentro del rango de Instagram como lo es Spotify, no sé si alguna de las personas que esté presente ya es usuario de audiolibros o de podcast, perfecto, yo soy cliente de podcast por decirlo así y esto ¿a qué se debe? resulta que en especie, pues hombres y mujeres, pero en especial las mujeres como que solemos hacer dos cosas al tiempo, estar trabajando y estar escuchando música, ahora la música está siendo un poquito reemplazada por la parte de podcast y audios, entonces estamos redireccionando de Instagram, un ejemplo, no sé si han visto ya marcas que lo están haciendo, desde Instagram redireccionan al link del podcast y desde el podcast redireccionan al link de Instagram, así como en algún momento estaban usando TikTok para crecer en Instagram, eso mismo está pasando con Spotify, ¿listo? hasta el momento no conozco ninguna plataforma que esté dedicada solamente a podcast, Spotify es una combinación de música y podcast y los podcast también van a incluir subtítulos e incluso ya existen como que las canciones que tú puedes ver la letra, bueno, eso mismo va a pasar con los podcast, ¿listo? Mix, vean, aquí nos están haciendo una recomendación Ana y es Mix LR, ¿listo? es buenísima, entonces ya saben tienen que hacer la recomendación de Ana. Bueno, otra tendencia o otra cosa que va a pasar en el 2021 es que Facebook va a regular sus anuncios, ya no solamente, pues digamos que antes uno tenía como anuncios ilimitados y uno quería montar 3, 4, 5, 10 anuncios al tiempo lo podía hacer, ya no, ya los está regulando, hay personas que ya lo tienen actualizado, hay personas que no, a mí hasta el momento no me ha impedido hacer 5 anuncios, ¿sí? Supuestamente esto es para mejorar el rendimiento de los anuncios, sinceramente no lo creo tan así, todo lo que hace Facebook es también de cierta manera para lucrarse, les voy a dar un ejemplo, supuestamente Instagram es una red social de tú a tú, es decir, ahorita Instagram te dice que tu contenido lo visibiliza a la gente con la que más interactúas, ¿ya? Entonces a ti te toca estar pegando el celular todo el tiempo interactuando con mucha gente para que tu marca sea visible sin necesidad de pagar, ¿verdad? Entonces, esto lo hace es porque nuestros ojitos o nosotros somos plata para Facebook, cada vídeo de nosotros son 520 pesos para una marca, ¿listo? entonces esta regulación siento que nos obliga a invertir más en un solo anuncio para que sea más visible que antes montar 3 anuncios al tiempo y ver cuál funciona mejor y eso es lo que les doy aquí y es traten de montar 2 anuncios al tiempo y los ponen a competir y de acuerdo al que más le funcione ese lo dejan robando y el otro lo paran aquí les voy dando truquitos de viajar a escuela para las que tienen problemas con pauta bueno otra tendencia para el 2021 que ya viene desde el 2020 es la parte premium y la oferta ustedes han visto que todo el mundo ha sacado box box de belleza box no sé qué es porque toda la parte de productos producto inicial y productos complementarios se va a potenciar entonces si tu marca no lo tiene es hora de que lo saque Dani en servicios ¿cómo lo hago? por ejemplo yo este mes lo hice en el sentido de que ya digamos que vendí dos talleres a mejor precio que comprarlos por separado si me hago entender y son talleres complementarios ¿cómo lo puedes quedar en ropa? bueno el box en ropa digamos que yo siento que es mejor dar un plus a dar un producto complementario te voy a dar un ejemplo con cada compra que hagan este mes tú les vas a dar un bono redimible para el siguiente mes o un bono redimible para las partes inferiores si te compraron una parte superior si te compraron unos jeans pues les vas a dar un bono para la superior no para la misma categoría del producto sino para una categoría de producto complementaria ¿listo? y la parte de suscripciones es por ejemplo que yo les diga bueno saqué una pues como y como una suscripción de que mensualmente ustedes me pagan 50 mil pesos y pueden asistir a todos los talleres que haya cada mes eso yo no lo hago porque yo no renuevo los talleres cada mes sino que cojo público nuevo cada mes y saco los mismos talleres durante seis meses y luego vuelvo y los cambio ¿listo? ¿cómo se puede aplicar el premio y la oferta a regalos y detalles personalizados? ¿cómo qué tipo de regalos? ¿como manchetas desayunos y ese tipo de cosas? eso ya es un box por decirlo así porque no tiene un solo producto sino que tienen varios estética y peluquería Dani bueno en toda la parte de peluquería y estética puede ser con los servicios que tienen entonces por ejemplo si tú tienes lifting de pestañas entonces digamos que en las viene combo lifting y cejas ¿sí? o por ejemplo no sé tienes uñas y pies y además tienes un combo de masajes en manos y pies algo por el estilo ¿sí? como cosas que se complementen entre sí con accesorios bueno con accesorios básicamente armas un box en donde estén los aretes y el complemento puede ser por ejemplo una pulsera o puede ser un collar ¿listo? accesorios para celulares tienes el forro y vendes el cosito de cuidar el cargador el borde del cargador y lo metes en un box ¿listo? obviamente tienen que dar un valor agregado no es que vayan a cobrar lo mismo que cobran cuando están separados ¿no? tienen que empezar a jugar con sus márgenes ¿listo? ahora vamos a el mindful marketing ahora sí vamos subiendo el nivel cuéntenme ¿han escuchado esta palabra del mindful marketing? nunca bueno les digo que espero a partir de hoy no se les olvide el mindful marketing es como el nuevo marketing que habla sobre la ecología y la protección a los derechos sociales ya desde el diseño del producto hasta la creación de campañas todo lo eco-friendly ya venía en tendencia pero ahorita va a ser mucho como más exigido y no solamente la parte eco sino la parte social ¿ya? ¿qué tanto aporta nuestra marca a la sociedad? ¿listo? y mindful viene de la de mentalidad ¿no? exactamente pero digamos que nos traduce exactamente lo mismo traduce ecología y protección a los derechos sociales ¿listo? entonces les vale un ejemplo en la creación de producto en el empaque reciclable que sea de pronto autosustentable y en la parte de campañas ejemplo que yo hice y si a alguien le sirve pues súper bien yo propuse como un reto de hacer contenido con subtítulos de empezar a hacer nuestros videos con subtítulos porque yo tengo una amiga que es sordomuda y ella me dijo yo lo hice accidentalmente o sea yo puse como lo que estaba diciendo en texto y ella me dijo marica primera vez que veo alguien que pone un texto en una historia te lo agradezco yo me sentí horrible la verdad pero tenía toda la razón y me dio una idea de campaña ¿ya? entonces vean como una cosa es el producto y otra cosa es campaña ¿listo? entonces todo lo que puedan hacer creando y generando experiencias positivas hasta la aceptación social métanlo en el 2021 eso sí no hablen de eso todos los meses digamos que hay una regla en el contenido en el marketing de contenido que se llama regla 80-20 el 80% de nuestro contenido debe ser evergreen es decir que siempre haga parte de nuestra marca que siempre nos distinga y el 20% debe ser estacional ejemplo de estas pequeñas campañas o que por ejemplo se viene en octubre el mes del cáncer de mama entonces yo voy a hacer una campaña referente al mes del cáncer de mama solamente hasta el día que es el mes del cáncer de mama ¿sí me hago entender? o por ejemplo se viene el día de la mujer ya no sé exactamente qué día es pero supongamos que es el 10 entonces yo voy a hacer una campaña apoyando o digamos que generando experiencias positivas hacia la mujer hasta el 10 no es que todo el mes me vaya a largar a hablar de mujeres no ¿listo? es un 20% de nuestro contenido no es todo nuestro contenido este tipo de experiencias ¿listo? ahora vamos a la 5A del marketing esta me encanta me fascina porque cuando yo estaba en la universidad y me enseñaron mercadeo me enseñaron las 4P plaza, precio, producto y promoción del marketing si alguien las ha visto en la universidad esto es como que básico en casi todas las universidades en mercadeo enseñan eso bueno el plaza, precio, producto y promoción me lo mandan a empacar esa vaina ya no se usa más porque el plaza, precio, producto y promoción se usaba para vender y ya nuestro objetivo no es vender en el marketing el objetivo es ayudar entonces las 4P fueron reemplazadas por las 5A y es aportar valor al usuario ayudar al cliente a resolver los problemas y necesidades anticiparse a la futura demanda de nuestro público objetivo automatizar el marketing y me faltó uno que es adaptarnos al buyer persona entonces aportar ayudar anticipar automatizar el marketing y adaptarnos a nuestro buyer persona ¿listo? las 5 pues sí y ya con esto de las 5P de las 5A que pena quiero abrir el chat para que me hagan preguntas de lo que quieran sobre marketing digital contenido diagrama de feed esto solamente era como el abre bocas para que ustedes pudieran sentirse en total libertad de preguntar lo que sea y si se les venían más preguntas a la mente entonces pues nada este es el momento para que me pregunten cualquier duda en que tengan respecto al manejo de sus marcas o de redes sociales en general y si yo las sé pues obviamente se las voy a responder si quieren pueden habilitar el micrófono para hacerles las preguntas o directamente por el chat pueden aquí hay una pregunta Dani dice Dani ¿qué es automatizar el marketing? bueno automatizar el marketing es por ejemplo toda la parte de venta digamos que en Instagram la venta no es automatizada porque tú tienes que responderle a esa persona entonces ya hay una es como landing page donde tú puedes hay más marcas de Instagram que tienen páginas web y eso es ir automatizando el marketing ¿listo? hay otra pregunta que dice la interacción baja bajó demasiado en mi marca ¿normalmente pasa con las marcas o puede ser algo directamente de Instagram y la visibilidad? Dani esperemos un momento que como se le congeló ya ¿no? sí la conferencia el foro queda grabado se sube en el YouTube de la universidad pueden ver por las redes sociales de Marketing Zone desde ahí se va a compartir y va a quedar lo pueden buscar en YouTube dice sí y queda ahí subido y lo pueden ver cuando quieran y compartirlo déjenme un momento ya me comunico con Daniela que como que se les conectó para poder seguir con las preguntas gracias gracias Gracias. Un momento que ya Daniela me dijo se quedó sin internet, entonces ya estoy hablando con ella, ya vemos cómo seguir en su momento. Gracias. 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 Hay varias preguntas aquí. Estabamos en la de la marca que estaba preguntando que le había bajado la interacción demasiado en la marca y que si eso pasaba normalmente o si se podía ver era algo directamente con Instagram y la visibilidad. Eso pasa normalmente cuando tú no interactúas con una proporción de la cantidad de la gente que te sigue. Ejemplo, de los 1.500 seguidores que tienes, nada más interactúas con cinco. ¿Qué es interactuar? Escribirles al directo, dejarles comentarios, ver sus historias. Entonces, un tip que les doy a todos es que tengan tareas diarias de interacción. ¿Qué son tareas diarias de interacción? Es decir, pongo una alarma y a la hora que suene la alarma, empiezo a darle like al que se me atraviese, empiezo a reaccionar las historias, a veces incluso yo pongo las historias y las dejo rodando y las dejo aquí a un ladito y mientras voy trabajando le voy dando tap al celular y desliza. Porque si solamente las dejo rodando, Instagram va a pensar que soy un bot porque no estoy generando ningún movimiento compulsivo como lo hacemos los humanos. Entonces, como que para generar interacción yo hago ese tipo de como tipsitos. Por ejemplo, con la charla de hoy yo mandé a todo el mundo a que me hablara directo, ¿ya? O sea, Instagram te sube el engagement demasiado cuando hay más gente que te habla directo porque eso significa que tienes una relación más cercana con esa persona que un solo comentario o un like. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay? ¿Consejo para emprendimiento que apenas se está iniciando? ¿De qué tipo, por ejemplo? No sé, de pronto aquí si lo ponen más adelante. Porros para celular. Para, literal, para el que apenas se está empezando, campaña amigos y campaña pauta. ¿Qué es campaña amigos? Pedirle a todo el mundo que tú nos casas que te ayude a difundir tu marca, ¿ya? Porque no hay nadie que genere más confianza que la gente no influencer. O sea, a veces es más efectivo una persona que nada más tiene 500 seguidores pero la ven 300 personas a una persona que tiene un millón de seguidores y nada más la ven en sus historias 100 y eso realmente nadie lo ve. A veces nuestros amigos y familias son los mejores influencers para llegar a nichos de mercado. La otra es que te aconsejo que empieces a pautar poco a poco y que antes de pautar, chicos, tengan su casa organizada, su feed organizado, sus historias destacadas organizadas. Si pautan, suban historias. No es que vayan a pautar y no vayan a subir historias en todo el día. Por favor, se ganan un regaño mío porque pues están trayendo gente a su perfil y no la están amarrando. ¿Listo? Listo. Dice, ¿cómo se usaría la 5A para el mercadeo deportivo en Instagram? Déjenme apagar el aire que me estoy congelando. Listo. Bueno, vamos a dar el ejemplo de la 5A. Aportar valor al usuario. Ahí vamos a la parte del producto. ¿Listo? Calidad del producto, qué deportes puedes practicar con él, cómo te sientes cuando te lo pones, ayudar al cliente a resolver problemas y necesidades. Normalmente uno de los problemas que se tienen o que tenemos, y hablo desde la parte de Daniela Blanco, cuando compro ropa deportiva, es, por ejemplo, la flacidez. ¿Ya? Entonces, mostrar o ayudar al cliente a resolver esas necesidades. ¿Listo? En tanto a la seguridad de la mujer a la hora de hacer ejercicio. Anticipar la futura demanda de nuestro público objetivo. ¿Cómo nos anticipamos? Por medio de la investigación de tendencias, ver el comportamiento, hacerle preguntas a nuestros usuarios todo el tiempo, interactuar mucho con ellos con la cajita de preguntas, con las cajitas de sí y no. Eso nos ayuda a, o por ejemplo, cuando también te hagan preguntas o sugerencias, hey, una sugerencia nunca va a ser, o una retroalimentación nunca va a ser mala. Por lo contrario, te va a ayudar a decir, por ejemplo, ay, hola, mira, es que me llegó la licra, y pues, no sé, pensé que tenía bolsillos, entonces no me gustó. Entonces, tú vas a decir, listo, una persona me lo dijo. Luego viene otra y te dice lo mismo, luego viene otra y te dice lo mismo, entonces ya encuentras un patrón, y eso te ayuda a anticiparte y a futuro diseñar un producto innovador con un bolsillo pegado para poner el celular y que no tengas que llevar un bolso al gimnasio, sino que se quede ahí pegadito a la licra. Ejemplo, ¿ya? Automatizar el marketing. Esta parte ya está aplicando la Instagram con la parte de tienda. No sé si han visto que ya mucha gente puede crear su tienda. Instagram está automatizándolo, no lo está diciendo y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces, aprovechen y usen esta herramienta. ¿Listo? Eso en tanto a las tres A del marketing. ¿Cuál sigue? Dice, mi emprendimiento es de extensión de pestañas y cejas. Quiero preguntarte, Dani, ¿qué me recomiendas si subir historias todos los días? Yo ahora lo manejo día de por medio. Dos historias para no saturar. ¿Está bien? Bueno, si me lo preguntas de los posts, calidad antes que cantidad. Pero en historias, yo creo que la frecuencia genera cambios. ¿Listo? Obviamente, no vamos solamente a dedicarnos a mostrar producto. Hay marcas que suben, un ejemplo, tú me dices, subo dos historias por día, pero dos historias hablando sobre qué. Solamente mostrando tu producto. Si solamente es mostrando tu producto, no es suficiente porque ahí no estás antojando, no estás contando sobre tu marca, no estás teniendo verticales de contenido. ¿Qué son las verticales del contenido, chicos? Verticales de contenido son como esos pilares que tiene cada marca generales para armar después su lista de mini temas para hablar por medio de historias. Como su nombre lo dice, y les voy a poner un ejemplo de alguien que la tiene muy clara y es El Mindo. El Mindo es un influencer de Cali. Este man, antes de subir una GTV, antes de subir un reel, lo suben historias. ¿Verdad? Porque como su nombre lo dice, las historias se hicieron para que una diera secuencia a la otra. Esas marcas que, o las personas que antes nos dedicamos a subir, por ejemplo, solamente foto de la blusa y otra foto de la blusa y otra foto de la blusa y mostrárselo producto, eso ya no funciona porque una no me desenlaza a la otra. Es que la gente pierda el interés a la segunda historia. ¿Listo? Entonces, fíjense mucho en lo que están haciendo los grandes influencers, que es esto, y ya después de que ven que el contenido funciona en historias, los suben a reel. Entonces, consejo, te recordaría que subas un poquito la cantidad de historias diarias, no solamente dos, no que subas puntos, obviamente, pero que si trates de generar más interacción, si lo quieres seguir haciendo día por medio, siento que no pasa nada, es más que todo la calidad antes que la cantidad dos días, pero sí al menos más cantidad. Siento que en dos historias no se cuenta mucho sobre una marca, ¿sí? Es muy limitado. Dani, es que puse una historia llena de texto, no fatal, error, la gente se sale, no lo lee, cero. En cambio, si tú pones en una historia, tengo algo que contarles. En la siguiente, hoy me caí, yendo al colegio, porque un perro se me atravesó, ¿sí? Como que dividen una historia pequeña en muchos historiales. ¿Listo? Y otra pregunta dice, hola Dani, ¿dónde es mejor pautar? ¿Desde Instagram o desde Facebook? Si no se tiene Facebook, ¿qué recomiendas? Bueno, primero, si tú eres marca empresa, sí o sí tienes que tener Facebook, así no lo uses, así no publiques, te lo exhibe para rectificar y poder pautar. ¿Listo? ¿Cuál es mejor entre Facebook e Instagram? Antes yo recomendaba solamente Facebook, pero Instagram ya se actualizó y permite segmentar mucho mejor la pauta desde Instagram. A mí me han funcionado pautas desde Instagram, entonces yo combino. Los posts los publico desde Facebook y las historias me gusta pautarlas desde Instagram. Vuelvo a repetir un tip que di anteriormente por si alguien no lo escuchó, y es que yo pongo a competir dos pautas. Ejemplo, puse dos historiales con formatos diferentes, uno es un video y otro es una fotografía. Las pongo a pautar por exactamente lo mismo y al mismo público. Y mañana a la misma hora que monté la pauta, reviso cuál tiene más impresiones, cuál tiene más visitas al perfil, cuál tiene más likes. La que esté andando mejor, esa la dejo. Cuando monto solamente una pauta desde Instagram, no me funciona tan bien como cuando monto dos. Entonces aquí les doy un tip y uso las dos. ¿Listo? Actualmente. Antes no estaba como para que se usara bien desde Instagram. ¿Listo? Y Sol dice, ¿Cómo se definen las verticales de contenido y cada cuánto se actualizan? Bueno. Bueno, las verticales de contenido contienen un tema que se llama marketing de contenidos, que es mucho más extenso que esto, pero básicamente uno se puede fijar por los valores de marca. Por ejemplo, ayer estábamos en el taller de marketing de contenidos haciendo un ejercicio con una marca de productos ecológicos. Entonces, una vertical de una marca de productos ecológicos es, por ejemplo, naturaleza. Entonces, de la vertical naturaleza se desprenden muchas palabras claves. Reciclar, medio ambiente, agua, tierra, comunidad, conciencia, demasiadas palabras claves. ¿Listo? Después de hacer la lluvia de palabras claves, yo le voy a poner nombres bonitos a esas palabras claves. Básicamente, ustedes son un canal de televisión, RCN, Caracol, TNT, ¿verdad? Los canales de televisión tienen telenovelas. En su caso, sus telenovelas son las historias. ¿Listo? Y esas historias tienen que tener nombres lindos para ser atractivas. Voy a darles el ejemplo de una marca de moda, 7 días, 7 looks. Y ahí muestran producto. Y cada producto le ponen un día de la semana. De lunes a viernes, están mostrando producto, pero no están poniendo fotos de seguidas porque sí, sino que le están dando una conexión a esa temática. ¿Listo? Hay como un champú rápido, porque en realidad el marketing de contenido es súper profundo. Perfecto. Dice, Dani, ¿cómo hago para analizar los reportes de las pautas que hago por el Ads Manager de Facebook? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué? ¿Me repite la pregunta? Dice, ¿cómo hago para analizar los reportes de las pautas que hago por el Ads Manager de Facebook? ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, primero hay algo que se llama alcance. Bueno, en realidad, o sea, estadística es algo demasiado profundo, pero básicamente algo que se llama alcance e impresiones. ¿Listo? Las impresiones es la cantidad de veces que aparece tu pauta, es decir, a Daniela Blanco le apareció tres veces tu pauta, pero estas tres veces Daniela solamente le dio clic o paró en la pauta una vez. ¿Ya? Entonces, impresiones es como, ay, si la mostré muchas veces. Facebook se está diciendo que las mostró muchas veces, pero a ti lo que realmente te interesa es el alcance. ¿Cuánta gente realmente la vio? ¿Cuánta gente realmente le dio clic al perfil? ¿Ya? Y todo también depende mucho del propósito de pauta, como lo analices. Si tu objetivo de pauta era difusión, pues, te importan las impresiones y el alcance, pero si tu objetivo de marca era, por ejemplo, tráfico, entonces tú vas a ver los clics. Entonces, en esa pregunta es muy, muy amplia, y pues, ya hay que entrar a ver cuál era el objetivo de la pauta, pero espero que lo que te dije como que te ayude a hacer, entrar un poco más a cómo entenderla o cómo direccionarla, si está bien o está mal. ¿Listo? Listo. Otra pregunta dice, ¿has trabajado alguna vez con marcas que se dirijan a un público que sea entre 13 y 18 años? Queremos llegarle específicamente a ese público y enfocamos nuestra pauta a ese segmento, pero la base de seguidores no aumenta en ese segmento. He trabajado con marcas que se dedican a ese público, pero en fotoproducto, como tal. Como Distri, la única que vende cuadernos, ese segmento de 13 a 18, hace parte de Distri y la única. Entonces, sí he trabajado con ellos, pero en la parte de creación de contenido, o sea, fotografía. Otra pregunta. Dice, para los hoteles, ¿cómo es la mejor manera de manejar las redes sociales? Porque he visto diferentes redes sociales de diferentes hoteles, pero no veo constancia o coherencia en la mayoría. ¿Qué recomendarías tú para manejar correctamente ese tipo de red social? Bueno, digamos que tú estás vendiendo una experiencia completamente, desde que llegas al hotel hasta que sales del hotel. Entonces, un tip que te doy es que muestres esa experiencia por redes sociales. Cuando llegas al hotel, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que te ofrecen? Que te dan un cóctel de bienvenida. Entonces, toma una foto de alguien cogiendo un cóctel, así tú seas un hotel. Tú no tienes que subir fotos de todos los lugares de cada rincón del hotel. No, tienes que subir fotos de la comida, de la experiencia, de si está ubicado en Cali, en Santa Marta, en Bogotá. Entonces, sube fotos de la ciudad. No, que si está en Cali. Bueno, cosas para hacer en Cali. A pesar de que no estés vendiendo tu hotel, estás vendiendo cosas que la gente puede hacer, hospedándose en donde tú estás. ¿Listo? Otra pregunta dice, por lo que acá, ah, bueno, esto es referente a lo que dijiste que enviar a las personas al DM, o el mensaje directo en Instagram. que algunas marcas, que es por eso que algunas marcas mandan los precios al interno y no lo hacen público. Puede ser por dos razones, en realidad. Puede ser por eso, o porque les da miedo que su competencia se entere del precio. A lo cual yo digo, pues uno le pide al primo que vaya y pregunte y pues ya se averigüe el precio. ¿Sí? Entonces lo hacen más por eso que en realidad porque sean conscientes del efecto que tiene un mensaje de directo, la verdad. Perfecto. Dice, Dani, ¿para automatizar lo de la tienda de Instagram se debe tener página web? Antes sí, ya no. Ya puedes montar el catálogo en Facebook y amarrarlo a Instagram. Eso sí, es un trabajito que ni les cuento. O sea, yo casi me... Pero sí, lo puedes hacer desde Facebook y lo amarras a Instagram. No necesitas tener página web. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo hacer para buscar un community manager fiable? ¿Cómo son los tratos generales? ¿Qué hago? Y tengo en claro lo que explicas. No entendí. ¿Cómo hacer para buscar un community manager fiable? ¿Cómo son los tratos generales? ¿Qué hagan y tengan en claro lo que explicas? Bueno, el community... Ah, ya. Listo, sí, ya lo dije. ¿Qué debe hacer y qué debe tener en claro lo que le vas a explicar? Ah, bueno, un community es una piñata. O sea, porque él te puede mostrar que la página es linda, pero tú no sabes si le está dando buena gestión. Y un community no es solamente subir contenido, es crear la comunidad. O sea, ideas de contenido, interactuar con la comunidad, dar like, seguir. Entonces, tú te das cuenta probándolo. Entonces, pues, lo contrataste el primer mes, pídele estadísticas, pídele avances, no lo dejes solo. Eso es lo único que te digo. Como que hacerle seguimiento el primer mes y de ahí en adelante intenta dejarlo solo para ver si sigue con el mismo trabajo y pues tú ves cambios en... Ojo, el community no vende, ¿no? Eso de una vez les digo, el community no vende, no es el que les va a generar ventas. Les va a generar comunidad. Ventas las generan las estrategias. ¿Listo? Dice, Dani, ¿te parece conveniente tener efectos o filtros de los que usan en las historias de Instagram para una marca? Sí, 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 porque así como un ejemplo. Alguien usó la canción que yo subí a Instagram. Instagram me notifica a mí quien usó la canción que yo puse en el reel. Entonces, para los filtros también es igual. Entonces, si lo recomiendo, ojo, pues, si la gente les pregunta por interno, mándenle el color real porque los filtros también cambian el color de los productos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Ok. Otra dice, Dani, sí, ya hice mi limpieza de seguidores y realmente no cambió nada con mis estadísticas. En Instagram, ¿me esconde qué podría hacer? Tanto en post y en historias. Bueno, cuando uno hace limpieza de seguidores, con los seguidores que quedas, tienes que empezar a interactuar con los que quedaron. O sea, no es solamente limpiarlos, sino listo, me quedaron 500. Ahora tengo que proceder a interactuar con esos 500 que me quedaron porque sigo siendo invisible para ellos. ¿Listo? Entonces, la pregunta dice, ¿cómo generar comunicación en redes sociales para centros comerciales que tienen múltiples targets, rangos de edades, etcétera? Bueno, ¿qué tipo de centro comercial? Puedo dar el ejemplo con Unicentro, que es un ejemplo que tengo bastante cercano. Unicentro se enfoca en la familia, ¿ya? Está el niño, está la mamá, pero su enfoque son los niños, porque si el niño está en el centro comercial, la mamá está en el centro comercial, el papá está en el centro comercial. Entonces, la mayoría de su comunicación digital son actividades para niños. Yo no sé si ustedes han visto la estrategia que usa Unicentro. Les invito a todos que vean a su competencia. O sea, esperar la competencia no es malo en tanto no copies, sino que aprendas de lo que hacen y busquen estrategias y te pongan a mejorar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ellos hacen muchas actividades para niños, porque saben que eso atrae al abuelo, a la mamá, al papá que lo va a acompañar, y al abuelo, a la mamá, y al papá que lo va a acompañar. Si la actividad dura más de cuatro horas, pues va a haber un momento en el que, uff, me está dando como hambre, uy, no, qué pereza, voy a dar una vuelta, ¿ya? Entonces, así es, te dirige a diferentes tardes, tienes que escoger como del 100% de tu contenido, el 50% se ha enfocado a niños, el 20% se ha enfocado a mamás, y del otro a los restos de targets que tengas. Perfecto. Otra dice, me gustaría saber, ¿qué es lo más conveniente cuando empiezas con una tienda virtual? ¿Qué sería lo más importante para dar a conocer la marca? ¿Cómo se puede lograr la compra? Eso creo que es similar a lo que nos preguntaban ahorita, como de qué hacer cuando estás empezando. Sí, más o menos. Bueno, como les contaba, es súper importante que hagan estrategia amigos, y empiecen a pautar al inicio, para que empiecen a tener un poco de visibilidad. ¿Listo? Si esa era la pregunta, si no te respondí exactamente lo que me estás preguntando, vuélveme a hacer la pregunta de una manera diferente, y yo te la respondo. Otra dice, ¿qué recomiendas? ¿Es mejor hacer copies largos o cortos? En mi caso, hay fotos que veo que no tienen copy, y tienen miles de interacciones, y yo me preocupo por aportar en mis copies, pero no tiene buen feedback. El copy, es que el copy es una piñata en el sentido que depende de lo que estés hablando. ¿Cómo les explico? Les voy a dar un ejemplo con lo que más funcionaba a mí. Cuando yo en mis copies hablo sobre situaciones personales, como que les comparto algo chistoso, algo malo que me pasó, tiene mucha interacción, y la gente lo lee hasta el final, porque se siente identificado y lo comenta. ¿Ya? Cuando son copies informativos, también me funciona, y cuando simplemente la imagen lo dice todo, yo no tengo por qué escribir nada. Entonces, cortos o largos funcionan dependiendo de que lo que escribas, tenga contexto con lo que estás mostrando arriba. Si esto no tiene contexto con esto, pues la gente va a quedar como perdida. ¿Listo? Listo. Hay otra pregunta, dice Dani, tú que trabajas con diferentes marcas, cuando hablas de las tareas de community manager, si solo te dedicas a crear contenido para esa marca, ¿no es tu obligación de interactuar con sus seguidores? Sí. O sea, ¿cómo te digo? Yo no solamente creo contenido, yo manejo redes, y yo manejo ciertas redes sociales, yo no manejo todas las redes sociales que me llegan a mí, porque hay temas con los que no tengo afinidad. Entonces, por ejemplo, a mí llega un cirujano plástico a decirme que le maneje las redes sociales, yo le voy a decir que no, porque simplemente no sirvo para ver cosas con sangre, no sé del tema, no, si me hago entender, no tengo como esa propiedad, pero además el community manager no crea, o sea, no crea contenido, el community manager crea comunidad, y crea las temáticas del contenido, y se la pasa al gestor de contenido. Obviamente, yo soy community manager, y obviamente, en Colombia, el community es el diseñador gráfico, el que crea comunidad, el que crea las estrategias, el todero, ¿sí? Y dentro de las obligaciones, está interactuar con los seguidores, sí, eso no es que te lo diga tu cliente, eso lo sabes tú, porque si no, no le vas a tener con qué mostrar resultados a tu cliente. Entonces, pues, de cierta manera, sí es obligación. Exacto. Bueno, otra dica, si ya he realizado estrategia, amigos, y he pautado, pero no he visto un impacto, ¿qué hago? Tienes que empezar a cambiar los formatos. Un ejemplo, no es que yo siempre pauto fotografías, bueno, entonces voy a empezar a pautar videos, ¿listo? o vi, yo siento que eso es una prueba de error cuando estás empezando, por ejemplo, yo ya identifiqué que a ustedes les gusta mucho cuando yo subo fotos de diagramas de feed, tienen demasiado likes, demasiados guardados, y yo digo, ya no hay nada para qué sirve, yo no doy información, o sea, nada, pero lo descubrí con el tiempo, que para mis ojos no funcionaba, pero para ojos de ustedes, sí, ¿ya? Entonces, empieza a cambiar los formatos, prueba pautando piezas gráficas, prueba pautando videos, prueba pautando fotografías. Ya explicaron un poquito más como la pregunta anterior de cómo empezar con la tienda virtual, dice, ya tengo visibilidad de la página y seguidores, pero siento que no está generando nada, no hemos logrado vender, quisiera saber cómo conectar al cliente para la venta. ¿Qué tipo de producto? Por favor. Y mientras sigamos con esta pregunta, mientras nos responden qué tipo de producto. Dice, ¿consideras que es mejor vender por DM o por página web? Depende en qué país o en qué ciudad estés. Si es en Colombia, por DM y por WhatsApp, se vende tanto como no se canse de imaginar. Si es en Estados Unidos, se vende demasiado, la gente en Estados Unidos no tiene WhatsApp, todo lo compra por internet, porque a la gente de Estados Unidos no le gusta interactuar con alguien y esperar a que le respondan, sino que lo quieren ya. Entonces, una página web es una fácil solución. El colombiano no. El colombiano pregunta todo para después asegurarse y comprarlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, y obviamente no todos los clientes son igual. Hay clientes que son más digitales, entonces, pues tú sabes que una página web puede funcionar. Sin embargo, no te recomiendo página web hasta que no tengas Instagram, o sea, tus redes sociales organizadas, porque no vas a hacer, o sea, las redes sociales cuando tú tienes página web son una red de tránsito, o sea, tú llevas gente aquí para que te compren tu página web, pero si tú aquí no tienes nada, pues entonces no vas a llevar a nadie. ¿Listo? Dice, ¿Cómo convertir tu tienda virtual en la habitual o preferida para tus clientes? ¿Cómo lograr que la visibilidad pase a la venta? Chicas, yo las veo muy preocupadas porque son visibles, pero no venden. Y creo que eso es un común denominador en todas. Qué pena, Dani, es que ahí ya eso es con la misma persona ahorita que dice, que preguntaste qué tipo de producto era. Entonces dice que es belleza, hogar, electrodomésticos, que son realmente varios productos, que no sabría cómo decirte uno en específico, pero que no sabes si es porque no hay un nicho en específico del mercado. Entonces, que es porque se tiene mucha variedad para la compra, que hasta en la ropa, o sea, tienen, manejan bastantes productos. ¿Se fue el sonido, Isa? Isa se fue el sonido, eso. No, disculpa, es que me estaban hablando ya. Qué pena. Sigue. Bueno, ¿cuál respondo? La que le diste antes o esa? Pues la verdad son de la misma persona, entonces pues las puedes conectar las dos si quieres. Ok, bueno, les voy a decir una cosa. Yo puedo vender maquillaje, el de al lado puede vender maquillaje, el de al frente puede vender maquillaje. ¿Qué es la que hace la diferencia? Si al fin y al cabo todos estamos vendiendo el mismo producto, todos estamos vendiendo con un buen servicio el contenido. Cuando hablamos digital, el buen servicio no es una opción, el producto es el mismo, pero el contenido tiene que ser diferente. Entonces, si quieres, escríbeme por el directo de Instagram, me mandas tu página y yo te doy una retroalimentación respecto al contenido y así puedes encontrar como una respuesta, listo, no estoy vendiendo, no porque no guste mi producto, sino porque de pronto no lo estoy comunicando, visualmente de una manera adecuada en el que el cliente se sienta seguro de comprarlo, listo. Entonces, siéntate en la libertad y me mandas el arroba por Instagram. Aquí están preguntando que cómo se hace para trabajar contigo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo de trabajar conmigo como cliente o como trabajando en The Showroom? Pues no me van por aquí. Yo creo que tienes ahí de pronto tus redes sociales para que te contacten ahí o directamente contigo en The Showroom. Pueden ir directamente desde nuestra, desde el, por donde nos contactaron de las redes sociales de Marketing Zone y ahí está en la pieza gráfica de Daniela y pues le pueden mandar un mensaje directo, directa a ella y ya habla. Así los conozco. Desde ahí. Dice otra pregunta. ¿Cómo generar atracción de un marketplace o multimarca para que realice transacción en este sitio y no en el e-commerce directo de la marca? ¿En qué sitio? ¿En Instagram? No dicen. Ya te entendí. Eres una multimarca y la gente va a la marca directa. Uf, mira. Pues, primero no etiquetes a la marca, obviamente no las etiquetes, pues porque estás redireccionando a la marca real, número uno. Y número dos, esto es algo que tú no puedes controlar. O sea, realmente tú no le puedes quitar el producto, el logo de la marca que es. Entonces, la verdad, para esta pregunta, sí me toca sentarme a pensar y buscar una estrategia en que no hagan eso. Porque, de verdad, alguien viendo el logo, el nombre, va y lo busca en internet y lo encuentra. ¿Sí? Entonces, también, ojo, que de pronto puede ser competencia, o sea, venta desleal. ¿Sí? Normalmente la gente que vende al por mayor, por ejemplo, yo estoy con una marca que vende al por mayor ropa y me dicen, nosotros no vendemos al de tal, porque no nos queremos volver en competencia de nuestros clientes. Sería desleal. Entonces, consideran si sigues teniendo esa marca en el portafolio o la sacas. También. Dice, Dani, pauté una historia en Instagram, pero no obtuvo mucho alcance y el importe gastado fue mucho más bajo de lo que invertí. ¿Esto por qué sucede? ¿Cómo, cómo? ¿Me repite la pregunta? Que pautaron en una historia en Instagram, pero no obtuvo mucho alcance y lo que gastaron fue, pues lo que invirtieron en ellos fue menor de lo que ellos invirtieron en la pauta. Por la segmentación, porque la segmentación no estuvo bien hecha, entonces no tuvo el alcance que realmente esperabas. Por eso. Otra pregunta dice, ¿Cómo puedo generar comunidad en Twitter siendo una marca de servicios legales? Lo siento, pero creo que en Twitter yo no voy a decir absolutamente nada, ya que yo Facebook e Instagram, WhatsApp, pero Twitter sinceramente es, ¿cómo se dice? Un terreno no explorado. Yo realmente no vendo por Twitter, entonces no lo abuso. Otra pregunta, dice que ¿por qué cuando tratan de pautar la marca en Instagram no los deja? ¿De qué es tu marca? Las marcas de tapabocas no pueden pautar, las marcas de cigarrillos electrónicos no pueden pautar, a ciertas marcas que Instagram no permite. ¿Tienes página de Instagram? ¿De Facebook? Bueno, entonces Nati, creo que tú eres un caso aparte, te invito a que me escribas en Instagram, porque me parece muy raro que no te deje pautar, a menos de que no tengas creado una cuenta publicitaria en Facebook, o a menos de que tengas un saldo pasado que no te deja pautar, eso también no te deja pautar, ¿listo? Entonces me escribes porque se me parece demasiado raro. Listo, dice, bueno, aquí están felicitando por la presentación, después dice, ¿cómo volverme experta en Facebook Ads? Aprender bien para pautar bien sobre mi marca. La presentación, les recuerdo, queda grabada, y se sube al YouTube de la Universidad de Icesi, entonces ya en estos días se va a subir, y ahí la pueden volver a ver cuando quieran. Entonces pues Dani, te dejo con la pregunta. ¿Qué tipo de empresa o producto no pueden pautar? ¿Esa? No, no, ¿cómo se vuelven expertos en Facebook Ads? para aprender a pautar bien la marca. Estudiando y equivocándose mucho, o sea, primero ustedes listos, tienen que aprender la parte teórica, no hay ningún curso que les asegures a ustedes, o sea, el curso que les asegure una pauta exitosa, les está mintiendo, o sea, realmente ellos les dan el proceso, pero para cada marca funciona completamente diferente, de acuerdo a su público que tiene, entonces realmente métete a dos, tres cursos, no te quedes con lo que solamente te dice un curso, porque esa no es la verdad absoluta, y número dos, práctica y equivócate demasiado, eso cuesta plata, pero vas aprendiendo, y fíjate mucho en las estadísticas, o sea, esos tres tips son como la combinación perfecta para poder volver una dura en Ads. Listo, dice, ¿crees que cuando pase la pandemia las ventas por internet van a bajar de manera importante, o se van a mantener? No, lo único que hizo la pandemia fue acelerar algo que iba a pasar, ya, que era como la revolución, pónganle que la pandemia fue la revolución digital, sí, lo único que hizo fue acelerarla, era algo que se iba a demorar más tiempo, pero pues lo aceleró, entonces no, no creo que se baje. Perfecto, dice, Dani, ¿qué opinas del network marketing, o el marketing de afiliados, o multinivel? Pienso que hay unos que me gustan, otros que no, depende del producto multinivel, pero no estoy en contra de él, no estoy negada, tal vez en algún momento lo pueda lograr hacer, pero tengo que sentir afinidad con el producto, por ejemplo. Listo, aquí dicen, ¿cuándo te refieres al contenido? por ejemplo, si es para el cuidado del cabello, ¿cuál sería el contenido adecuado? Bueno, ¿qué pasa? Para el contenido adecuado de cabello, hay miles de formatos, hay post, hay IGTV, reels, historias, entonces, esto se llama, yo le digo reciclar contenido, es decir, ejemplo, subiste historias, algo, es que el cabello tiene tantas cosas, cabello graso, seco, húmedo, pero todo gira en torno al producto, entonces, si puede ser más específica, de pronto te puede ayudar más, ¿listo? Ok, dejemos que hay bastantes mensajes, entonces, a ver, más adelante si sale, dice, ¿qué otro tipo de empresa o producto no pueden pautar? En Instagram, lo que estabas diciendo ahorita. Bueno, que yo tenga conciencia, sé que los tapabocas no se pueden pautar, solamente los que son quirúrgicos, deja pautar Instagram, sé que los cigarrillos, y el licor, tampoco se puede pautar, y no tengo hasta el momento conciencia, medicamentos, no medicamentos, creo que tampoco se puede pautar, ¿listo? Hay una lista más larga, que hasta puede ser un contenido para subir a Instagram, entonces, eso se los quedo viendo por historias, ¿les parece? Sé que hay una lista más larga, pero los que tengo presentes son esos, porque he tenido clientes de ese tipo, entonces los tengo presentes. Listo, otra pregunta dice, ¿vendo pijamas, qué contenido puedo crear? No, pues es que para, miren, esa pregunta de qué contenido puedo crear, la responde que ustedes se sienten y empiecen a generar sus verticales, o sea, eso no es como, el primer mes ustedes se levantan súper inspirados, empecé la marca, yo sé que subir y suben todo, pero el segundo mes se quedan sin contenido, porque no se han sentado a pensarlo ni a planearlo, ¿listo? entonces, el truco es primero construir en las verticales, listo, pijamas, una marca de pijamas, ¿qué verticales puede tener? la marca, pues, una vertical puede ser moda, otra vertical puede ser descanso, otra vertical puede ser mujeres, ejemplo, entonces empiezan a desglosar, dentro de moda, ¿qué cabe? no, pues, colores, texturas, estampados, calidad, formas, todo, y entonces, acá, palabra clave, le sacan una temática de contenido, entonces, por ejemplo, a estampados, no sé, en vez de contar ovejas, conté tigres, así se llama la sección, y muestran su colección de tigres, ejemplo, o por ejemplo, hablar sobre los beneficios que tiene dormir con pijama, yo era las que cogía la camiseta vieja, y el short de lo que sea, y luego dije, no, o sea, no para dormirse, también tiene que darse amor, y mira que ese es un insight que también puedes tener, ¿listo? Pero como les digo, es un tema mucho más grande, que se llama marketing de contenido, o sea, trae esa palabra, yo hablo mucho marketing de contenidos en mi perfil, entonces, si quieren seguirme, está, súper. Ahí en el chat, les dejé el correo de Daniela, para donde lo pueden contactar, ya les dejo también el, el, el arroba del Instagram de ella, donde la pueden seguir, igualmente como les, les conté, pueden ir al Instagram, al Facebook de Marketing Zone, y ahí está la pieza gráfica, de esta charla, de este foro, y ahí está el arroba de ella, directamente, y pueden ir, desde ahí. Otra pregunta, dice, mi marca es de lencería, pero Instagram no me dejó pautar, durante cuatro meses, lo que hice fue crear, otra cuenta publicitaria, en Facebook, y ya puedo pautar, sin problemas. Ah, listo. página de Instagram, creo que ya, súper. Dice, ¿me puedes repetir, por favor, las opciones que nos, qué opciones, disculpa, Aura, no, no, no sé de pronto, qué es lo que estás preguntando ahí. Ah, bueno, listo, ya les dejé ahí, su página por Instagram. Ah, bueno, ya ahí alguien la puso, el arroba, muchas gracias, ahí está, es el que pueden usar, y dice, que puedes repetir, por favor, las opciones que diste, de contenido que explicó, para lo del cabello, me parece. Ah, bueno, empieza a desglosar, es decir, el cabello tiene la parte de cuidado, entonces, también tiene los tipos de cabello, cuidado, tipos de cabello, colores, la luna, también tiene que ver con el cabello, el cabello, entonces, mira, ahí te puse cuatro temas, de los cuales puedes desglosar, para hablar sobre el cabello. Perfecto, otra pregunta dice, Dani, ¿tú ayudas a crear un emprendimiento desde cero en tus cursos? Asesorías, porque en los cursos son temas más estipulados, en cambio, una marca desde cero, se crea súper personalizado, de acuerdo a la persona, en cambio, los cursos llegan marcas que ya están establecidas, que tienen logo, que llevan un tiempo en el mercado, pero como que, listo, ya, ya hasta aquí llegó, mis conocimientos, entonces, voy a entrar a un curso, a ver qué más le puedo hacer a la página, como tal, pero en una marca de cero, son como tal asesorías. Listo, perfecto, no sé si alguien más tenga otra pregunta, algo que quiera preguntarle a Daniela. En este pregunta, respuestas ya no fue casi hora y quita. Sí, bastante. Entonces, bueno, listo, yo creo que ya con esto finalizamos, entonces, pues, listo, un momento. Les agradezco mucho a todos por este tiempo de preguntas y respuestas, espero que algunos hayan podido solucionar ciertas dudas que tuvieran respecto a sus marcas, igualmente, soy de puertas abiertas, es decir, si me quieren escribir por Instagram, algunas de las que estaban presentes, que han tenido cursos, o simplemente no han tenido cursos, y me preguntan por qué sí, pues yo les respondo, pues, para hablar un ratico, entonces, nada, gracias a ustedes por el espacio, y espero que les haya servido bastante y bueno. Sí, recuerden, ahí ya les dejé el correo de ella, ya colocaron también el arroba del Instagram, como les recordé ya, bueno, entonces, pues ya Marketing Zone, les agradece a cada uno de los participantes del foro, gracias por su asistencia, les extendemos también la invitación a la que se vinculen a los próximos eventos, de igual manera, pues lo queremos invitar a que participen en nuestro próximo evento, que es un conversatorio, que se llama Hablando con Nuestros Emprendedores, y se va a llevar a cabo el día 11 de marzo a las 5 de la tarde, entonces, pues a quien deseen inscribirse, estén pendientes de las redes sociales, y ahí pueden encontrar el link cuando ya esté. Bueno, les queremos, también los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, como arroba Marketing Zone, y te queremos agradecer otra vez a Daniela, por compartir su conocimiento, estamos totalmente seguros de que esta información que transmitiste, hoy va a ser de gran utilidad para todos, y que tengan una feliz tarde, y hasta la próxima ocasión, que estén muy bien. Chao. Listo, gracias Dani, que estén bien. Chao.